El periodista y presentador Pedro Ruiz ha sentenciado a Telecinco y al programa Sálvame con un demoledor mensaje en Twitter en el que opina acerca de la supuesta remodelación que se espera en la cadena de Mediaset durante este 2023. En plena emisión del formato producido por la fábrica de la tele, Pedro Ruiz publicaba un tuit que ha sido muy aplaudido por sus seguidores tras decir lo siguiente. Telecino no habrá entrado en una supuesta regeneración hasta que no desaparezca de su pantalla ese infame rótulo que dice, si tienes información sobre algún famoso ponte en contacto con nosotros. Es impresentable.